Lo que pasa en la Antártida influye en todo el planeta. Allí ahora mismo sólo 20 kilómetros de hielo impiden que la plataforma Larsen se convierta en un iceberg gigante de 5.000 metros cuadrados. Científicos españoles viajan a la Antártida para medir los glaciares y ver los efectos del cambio climático. Un equipo de La Sexta Noticias está con ellos. Navegando en el espérides a 12 nudos, los científicos de la campaña antártica española se preparan para iniciar sus investigaciones. La Antártida es un laboratorio natural. La Antártida es un ecosistema prácticamente virgen y muy sensible a los cambios. Por eso el calentamiento global le afecta mucho más. Cualquier cambio drástico que se pueda producir en la Antártida lo vamos a percibir en todo el planeta, más temprano o más tarde. Cambios como los que se dan en el grosor de la capa de hielo. Imaginaros que toda Europa estuviera cubierta de 5 kilómetros de hielo. Pero si todo ese hielo desaparece, para parar el mar, el mar se eleva. Las emisiones de CO2 y de metano del hemisferio norte ya se notan en la fauna y en la flora de la Antártida. Ese aumento de temperaturas también propicia que aparezcan otras especies nuevas que nunca han coexistido con las especies nativas de la zona. Pero llegar al continente helado no es fácil. La orografía, las corrientes y el viento obligan a la tripulación a realizar simulacros como este. Una evacuación del buque por un impacto contra el hielo. Se necesita un traje especial para sobrevivir a los menos 2 grados del agua Antártica. Si no se cierra perfectamente, pierde la tanquidad, entra agua y no es efectivo. Estos simulacros son muy importantes para garantizar la seguridad de todos los pasajeros porque estamos a punto de cruzar el Cabo de Hornos y adentrarnos en el Paso Drake. Más de mil kilómetros de mar abierto hasta llegar a la Antártida en una de las zonas con más temporales y más viento de todo el mundo. Todo para conocer la huella humana en el planeta.